Hola, buenas noches, amigos y amigas de este planeta extraño en el que nos encontramos. Aquí estoy con esta camiseta que me regalaron. Este representa al dios de Rubilar, por si acaso. Bien, a partir de este miércoles es la luna nueva, y ya algunas personas, bueno, empezamos hace harto rato ya, pero junto con amistades de todo el mundo, de todo el planeta, y vamos a poner más energía para hacernos cargo de nosotros mismos, para entrenarnos. Entrenarnos físicamente, mente sana en cuerpo sano. Hay mucha gente que es nerviosa, que es así, o que andan a ver. Cuando uno se entrena físicamente, después queda una paz tan grande, y todo está más tranquilo. Eso nos exige respirar profundo. Nos vamos a entrenar físicamente, intelectualmente, leer ciertos libros clave, tomar apuntes. Y también emocionalmente, cada uno tiene que saber cuidar su jardín. Hoy día se vive en el calendario de plantaciones que se pueden hacer en esta época, incluso en tarro, en macetero, en botellas cortadas, pues en plantadas, perejil y un montón de cuestiones. Ahí dejé el dato este. Y si sabemos que habemos varios en eso, alimentamos nuestro inconsciente colectivo en común. Así que, eso. Tengo grandes amigos que se están, nos juntamos de hecho, a entrenarnos. Y esto lo vamos a hacer extensivo a todos ustedes, todos los que quieran unirse nomás. Así que voy a estar dejando el link de nuevo de las clases de Qigong, Quai Gong y Tai Chi. Y el Qigong lo pueden hacer hasta abuelitos, hasta todo. No es prepararnos para el campeonato mundial de nada, sino que simplemente optimizar nuestros templos, que son nuestros cuerpos. Tenerlos limpios por dentro, ordenados, con cosas bellas. Eso. Así que a partir de este miércoles, que es la primera luna nueva del mes en que empieza el año originalmente, el 21 de marzo, con el equinoccio nuestro, que es de otoño, partía del año para todas las culturas antiguas. Así que vamos a aprovechar la luna, la fuerza de las estrellas, de la naturaleza. Y como acá empieza el centro del otoño, es bueno, tal cual como los árboles se despojan de sus hojas para dejar lo esencial, para que siempre les llegue luz, incluso en épocas oscuras de invierno. También vemos el ejemplo de las hormigas, que empiezan a almacenar sus granos, sus comidas, sus azúcares, sus cosas. Entonces eso, es momento de enriquecernos, de llenarnos de riqueza interior, para sortear cualquier momento más adelante que pudiera haber, que no nos pille desprevenidos. Tenemos que estar con alto ánimo, con alta energía, sonrientes. Así que, a toda esta gente que pertenece a este ejército sin nombre y sin líderes, sin líderes humanos, el ejército del sur, yo les conté que sur significa sol, el ejército del sol, un ejército para un rey y una reina que todavía no llegan. Gente que tenga su ánimo arriba, a pesar que otras personas pueden tener el ánimo abajo. Eso ya requiere una proeza digna de héroes. Bien, voy a dejar después los links para las personas que se quieran sumar de nuevo a estas clases. Pero cualquiera puede hacer cualquier cosa. Si usted juega la pelota, el fútbol, igual es bueno jugar, sobre todo con los hijos, con los amigos. O salir a caminar, de hecho, es bueno. Me contaba una señora que la otra vez que simplemente ella no podía caminar, y tomó una silla y se afirmaba y caminaba porque había perdido su movilidad debido a unas cosas. Tengo grandes amigos que tuvieron accidentes. Me acuerdo, Eduardo Sánchez, mi amigo Diego Vergara, y volvieron a recuperar su movilidad al 100% a pesar de que los pronósticos eran medio oscuros. En fin, no importa en la situación que esté usted, siempre es bueno empezar un día a decir, me voy a hacer cargo hoy día. Las personas a veces hacen sus ritos de año nuevo, 31 de diciembre, está bien. Pero uno puede vivir una vida con rituales para empoderarse y creo que es muy inteligente. De hecho, por eso tenemos nuestros calendarios con las lunas marcadas. No es que nosotros las estemos usando. Ahora yo las estoy enseñando a ustedes a usarlo. Pero lo han usado la gente que nos controla y la gente que trabaja en agricultura, que controla nuestros alimentos. Porque hay algo, hay algo que pasa con las épocas del año. No influyen solamente a lo biológico, sino que influye también a lo mental, a los proyectos. Bueno, y sí a lo biológico. Así que vamos a tomar esta luna nueva como un momento para entrenarnos. Para, si usted hace tiempo que dejó de salir a caminar, está sentado ahí, bueno, puede salir a caminar a la esquina y volver. Puede dar una vuelta a la manzana, puede ir más lejos. Si usted, hay gente yo conozco que sale a correr, que sale a andar en bicicleta, que sube cerro cerca de aquí. Empezar a mover nuestra máquina, a moverla, a entrenarla. Es importante. Nosotros somos un constructo en varios niveles. Alguien me explicaba por ahí que tenemos un cuerpo físico. Pero hay un cuerpo mental, hay un cuerpo emocional, hay otros cuerpos. Y el último que se enferma es el físico. Y al revés. Desde el físico también podemos afectar el cuerpo mental, que esté más en paz. Por lo tanto, las emociones se pueden manifestar de una forma más pacífica, entretenida, etc. Así que, a partir de este miércoles, entonces, los que se quieran sumar a nuestro inconsciente colectivo que estamos creando con amigos y amigas de todo el planeta, que ya lo creamos, pero solamente estamos extendiéndolo a más gente y que se deje mañana martes como para decir ya, esto es lo que voy a hacer, en este horario lo voy a hacer. Yo, por ejemplo, me dejo a las mañanas cuando me levanto para hacer algunas cosas. Y me gusta la hora del atardecer, antes que se vaya toda la luz del sol. Cada uno que vea su horario, y si quiere hacerlo en otro horario, y cada uno vea la actividad que quiera hacer. Hoy día fui a comprar aquí cerca, pasé por un gimnasio, habían varios jóvenes entrenándose. Que cada uno haga lo que sienta hacer. Algunos consejos. Sea lo que sea que vaya a ser, hágalo de forma inteligente. Hay un libro maravilloso que leí, que es del papá de la Marian Rojas, esta mujer que puse el otro día, la psiquiatra, su padre es psiquiatra, y que hablaba que la voluntad es un músculo. La voluntad no es una facultad mental nomás, es un músculo, un músculo mental. Por lo tanto hay que entrenarlo. Y existe una forma de entrenarlo que es de a poco, y haciendo grata la exigencia. Las personas que quieren empezar de cero a correr kilómetros, generalmente o se dañan, o su mismo cuerpo le dice, oye, no, no más. O tienen problemas después, dolores. Sean prudentes. Sea lo que sea, sean prudentes. Para las personas que no pueden salir a caminar, o no pueden, por lo que sea, porque es peligroso el barrio, por lo que sea. O no tienen a quien dejar ahí cuidando el bebé, la guagua. Yo aprendí hace años algunas cosas que fueron muy importantes para mí. De hecho yo las hacía cuando iba a una radio donde hice mi práctica profesional, que se llamaba la radio Beethoven, la única radio de música, una de las radios de música clásica más importantes de mi país. Y me acuerdo que yo iba al baño, cuando llegaba, y hacía flexiones. Y eso hasta que me sentía como duro, estaba lleno de energía. Nadie sabía que hacía eso. Después me acuerdo con agua, de mojaba el cuerpo y todo eso. Nadie sabía. Lo hacía súper rápido. Y hay una forma también en que uno puede optimizarlo, eso, y especialmente para hombres, es poner dos sillas, poner las palmas de las manos en el asiento de la silla, y bajar, pero usando sillas. Eso con menos tiempo también se mueve mucha energía, se segregan todas esas cosas que hemos hablado, endorfina, morfina natural. Usted después anda feliz, anda tranquilo, anda con más energía, más poder. O sea, si dejamos el cuidado de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional van a ser mellades, o sea, se van a deteriorar también. Va a ser más difícil manejarlos, controlarlos, pero se van a resentir. Eso que decían los griegos, mente sana, en cuerpo sano, es absolutamente cierto. Pero insisto, no es para que esté tres horas, no, puede ser una caminata de unos minutos, de hecho, practicar Qigong serán cinco minutos, con suerte. Practicar Tai Chi también serán cuatro minutos. O sea, no es nada. por nombrar esas dos cosas, que es lo que yo sé hacer, pero pueden ser otras cosas. Yoga, no sé. Solamente caminar. Bueno, hacer eso en las casas para pensar está bien. y también como lo que hacía esta señora es afirmarse de una silla y hacer flexiones, y hacer unas pocas flexiones mientras, incluso mientras escucho una música, o mientras veo un video, qué sé yo. pero por lo menos una vez a la semana, o si es una vez, cada dos días mejor, o una vez diaria, que cada uno vaya a su ritmo. Aquí esto es algo súper individual. Cada uno tiene que hacerlo a su ritmo. Bien, quiero leerles algo en relación a estos temas, que mientras este mundo está en guerra, en guerra abierta, y otras guerras encubiertas, guerras evidentes, y otras guerras silenciosas, mientras esté el mundo así, que va a estar así para siempre, porque siempre ha estado así. Solamente yo eres más notorio, pero siempre ha estado en guerra el mundo, el planeta, siempre ha estado algún lugar en conflicto, y siempre había un poder sobre nosotros poniéndonos al pie, queriendo dominarnos a través de la economía, como explicábamos con mi amigo Felipe ayer, a través de la religión, ciertamente, a través de estas sociedades muy buenas, pero que a veces sus líderes llevan su poder a a inclaustrarnos. Estas logias y qué sé yo. Esto va a seguir, va a continuar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a hacer más fuerte. Sí, nos vamos a hacer más fuerte. Si teníamos miedo, nos vamos a vencer atravesándolo. Si nos sentíamos débiles, nos vamos a fortalecer. Y si nos sentíamos solos, vamos a ver que en algún lugar del planeta hay gente que nos estamos entrenando como un ejército invisible, o un ejército visible, si quieres, sin líderes humanos. Pero no significa que no haya líderes de otras esferas superiores. Gente preparada esperando un reino maravilloso que todas las tradiciones y filosofías dicen que un día va a volver. Igual que ese paraíso que dicen que el cual fuimos expulsados también habla de esa vuelta al hogar, al origen, al paraíso, nuestra verdadera naturaleza. ¿Y qué vamos a hacer por mientras? Nos vamos a entrenar. Físicamente, hablé de físicamente, pero también mentalmente. Vamos a hacer el trivium y el quatrivium igual que los griegos. ¿Qué es eso? Para los que no se acuerdan o no saben, trivium y quatrivium son tres materias y cuatro materias. Son siete materias que se llaman artes liberales. ¿Por qué se llaman artes liberales? Porque liberan a los seres humanos. Si usted tenía cadenas, se cortan esas cadenas. Si usted no sabía que tenía alas, saca sus alas y se extiende y puede volar y puede mirar abajo este plano planeta y darse cuenta que las fronteras entre países son solamente un constructo hecho en mapa. No hay fronteras, no hay divisiones. Puedes volar por sobre los conflictos y cuando haya que enfrentar un conflicto, enfrentarlo con poder. Nos vamos a entrenar. No algo que inventé yo ni usted, Vamos a usar lo que hacían nuestros ancestros. ¿Se acuerda del rey Ajax? ¿Le suena el rey Ajax? ¿No? Pero sí le suena el rey Ulises? ¿Y qué dices de Aquiles y de Héctor? ¿El príncipe de Troya? ¿Cree que eso son fantasías? ¿Que son tonteras? ¿Que son locuras? Ya le hablé ayer que todos estos mitos y todo y estos no son mitos. Me acuerdo que la gente cree que no, que la guerra de Troya fue un mito hasta que descubrieron Troya, hasta que descubrieron el palacio de Ajax. Ulises, todos los que somos descendientes de portugueses. ¿Cómo se llamaba Portugal antes? Lusitania. ¿Qué significa Lusitania? Los hijos de Ulises. Después se llamó Portugal, después que vinieron las oleadas de caballeros templarios huyendo de las persecuciones religiosas. Portugal es el puerto de los celtas, el puerto de los galos. En fin, vamos a tomar lo mejor de nuestros ancestros y nos vamos a entrenar. Lo más fácil, incluso si tiene niños puede salir con sus niños a caminar o hacer ejercicio o lo que sea, jugar a la pelota, no sé. Pero cada uno tiene que empezar a mover su cuerpo, a ejercitarlo, eso. Tan simple como desearlo y empezar a hacerlo. Vamos a empezar este miércoles, cada uno va a ver su horario y todo eso, ¿ya? y los otros cursos que vamos a hacer durante el año los voy a ir anunciando. Cuando termine este video voy a volver a pegar el link del curso de Chi Kung y Tai Chi para las personas que no lo conocen que puedan verlo y puedan hacerlo. Bien, les voy a leer algo de un poeta antiguo. se llama Una mirada al futuro. Desde atrás del muro del presente oí los himnos de la humanidad, oí el sonido de las campanas que anunciaban el comienzo de las oraciones en el templo de la belleza. oraciones en el templo de la belleza. Aquí no estamos hablando de una religión dirigida por hombres vestidos de negro que demonizan a las mujeres. ¿No? Desde atrás del muro del presente. Está diciendo que desde el pasado, poéticamente. Oí los himnos de la humanidad, oí el sonido de las campanas que anunciaban el comienzo de las oraciones en el templo de la belleza. Los antiguos honraban todo lo bello y sus construcciones eran bellas y los vamos a ver cuando veamos matemática, aritmética y geometría pero no como en el colegio, esas cosas no se asusten. No, lo vamos a ver de una forma así que usted nunca lo ha visto en su vida. Y va a decir ¡Wow! ¿Por qué no me enseñaron así? Sí, si antes enseñaban así, pero eran cuando servíamos a reyes sabios, a reyes magos. Desde atrás del muro del presente, oí los himnos de la humanidad. Oí el sonido de las campanas que anunciaban el comienzo de las oraciones en el templo de la belleza. Campanas moldeadas con el metal de la emoción. No estás hablando de campanas físicas. Campanas moldeadas con el metal de la emoción. ¿Se acuerdan lo que es emoción? Emotion. Lo que me pone en movimiento. Campanas moldeadas con el metal de la emoción y suspendidas sobre el altar sagrado del corazón humano. No estoy hablando de religión, ¿se da cuenta? Estoy hablando de un estado íntimo del alma. He leído cuatro líneas y sabe que la mente humana es así como que ¡Uy, qué lindo lo que dijo! Pero, ¿cómo fue lo que dijo? Se lo leo de nuevo. Desde atrás del muro del presente oí los himnos de la humanidad. Oí el sonido de las campanas que anunciaban el comienzo de la oración en el templo de la belleza. Campanas moldeadas con el metal de la emoción y suspendidas sobre el altar sagrado del corazón humano. Desde atrás del futuro o sea, en el presente hoy día vi multitudes que cumplían con su culto su culto su religión su ida al templo su día de misa que cumplían su culto en el seno en el medio íntimo de la naturaleza. ¿Dónde cumplían su culto? Es la naturaleza. Salga afuera y ve a esas estrellas titilando. Respire los árboles ve a las hojas caer ahora en otoño rojas, naranjas, amarillas. De hecho, les cuento algo. Cuando llega cada mes yo pongo en el fondo de mi Google donde está mi correo pongo una nueva imagen y ahora puse la imagen del castillo que después la pongo en toda mi red que es un castillo de piedra, un árbol con hojas rojas y una alfombra de hojas y todavía hay pasto verde y me recuerda que debo ir con la naturaleza. No mi mente solamente a mi subconsciente. Desde atrás del futuro vi multitudes que cumplían con su culto en el seno de la naturaleza. Sus rostros vueltos al oriente. ¿Por qué al oriente? ¿Por China? ¿Por India? De oriente sale el sol. Por oriente se aparece el sol. Sus rostros vueltos al oriente esperando la inundación inundación de la luz de la mañana y le agrega la mañana de la verdad. Sus rostros vueltos al oriente esperando la inundación de la luz de la mañana la mañana de la verdad. Eso lo dice que ve detrás de los muros del futuro o sea en el presente gente esperando que salga el sol de la verdad. ¿Por qué? Porque no estamos en la verdad. Estamos en la noche todavía. Gente extraña tomó el poder de este planeta hace tiempo y nos tienen sin verdades. y una verdad mezclada con una mentira ¿qué es? ¿Se acuerdan matemáticas? Más por menos da menos. Es negativo. Positivo con negativo es negativo. Eso no es bueno. Entonces vio gente en la naturaleza en contacto con la naturaleza esperando la inundación de la luz la luz de la verdad. Está hablando de nosotros está hablando de ustedes de mí de los niños que no saben si ir al colegio todavía o no. Está hablando de nosotros y de lo que está pasando. Vi la ciudad en ruinas y que nada quedaba para hablar al hombre de la derrota de la ignorancia y del Tiempo de la Luz. Dice que nada recuerda al hombre de la derrota de la ignorancia. Esta psicóloga Marían Rojas dijo que esta es la primera generación de niños en el mundo que son menos inteligentes que sus padres. Nunca había pasado eso. está hablando también de una destrucción que no es física que tiene que ver que ya no hay nada que nos recuerde la derrota de la ignorancia y del tiempo y del tiempo de la luz. La gente está sumida en tiniebla no sabe lo que está pasando. Vi a los ancianos sentados a la sombra de los cipreses cipreses es un tipo de pino a un dato nadie disculpen pero tengo que decirlo el ciprés también se conoce como pino europeo pino azul se usaba para para cocinar de hecho en esos lugares al bien al norte en el septentrion donde no hay limones por ejemplo de donde sacaban la vitamina C del ciprés del pino y nosotros alineamos nuestras comidas nuestros pescados nuestras carnes qué sé yo con pino y el pino se queda crujiente y la gente se ha invitado a comer y me dice qué rico qué es esto este sabor lo conozco pero no sé de dónde el pino es comestible eso un dato vi a los ancianos sentados a la sombra de estos pinos de estos cipreses y de los sauces dice rodeados por jóvenes que oían sus narraciones de otros tiempos la verdadera educación alguien que ha vivido más que enseña al que ha vivido menos no es de igual igual es del que tiene la experiencia y la teoría muchas veces al que no la tiene vi a los jóvenes rasgueando sus guitarras y tocando sus caramillos sus instrumentos de percusión y qué sé yo y a las doncellas bailando bajo los bajo los jazmines con las trenzas al viento esto lo dice mientras la ciudad está en ruinas está todo en ruina y sin embargo hay personas que ya han vivido que empiezan a enseñarle a los más jóvenes y los jóvenes dicen oye ¿sabes qué? no voy a hacer música que es una de las claves del trivión y cuatrivión y las mujeres voy a bailar que tiene que ver con lo mismo también usar su cuerpo eso y estar juntos y a pesar que la ciudad está en ruinas ellos no están en las ciudades los edificios están debajo de los cipreses en esos oasis de naturaleza que incluso aún en las ciudades quedan de hecho puede ir a entrenarse usted a alguna plaza algún cerro algún parque algún lugar y que otros lo vean tal vez se sumen o no tenemos que aprender a ser líderes de nuestras vidas y a pesar que todo está destruido ¿cuál es la actitud de los mayores? enseñar estar en paz y de los más jóvenes escuchar pero también divertirse hacer música bailar vi a los hombres ya no son los más jóvenes ni los ancianos vi a los hombres cosechando trigo llevando alimento a la casa y a sus mujeres reuniendo las gavillas y cantando también haciendo sus cosas pero felices vi una mujer que se adornaba con una corona de lilas de flores de colores y vi que la amistad entre el hombre y todas las criaturas se estrechaba y familias de pájaros y mariposas confiadas y seguras que volaban hacia los arroyos ustedes saben que las mariposas desconfían de uno porque si uno los toca y le saca ese polvito que forma sus colores las mata dejan de volar y mueren de un pisotón o comidos por algún bicho ya hay como un entendimiento y no es que estén unidos pero están más estrechos ahí se empieza uno a acercarse a la naturaleza vi que no había pobreza y tampoco encontré exceso para los que me dicen que estoy leyendo estoy leyendo una hoja de un libro que es una son las obras completas de Jalil Gibran el poeta del Líbano se llama una mirada al futuro este hombre que escribió estas cosas fue desterrado por hereje lo echaron por hereje del Líbano y murió en Nueva York a los 48 años él se dedicó a escribir él también dibujaba e ilustraba con su dibujo sus libros después les voy a mostrar algún dibujo seguramente bueno encontré ah perdón vi que no había pobreza tampoco encontré exceso vi que la fraternidad y la igualdad reinaban entre los hombres la fraternidad frater de oye me siento bien con esta persona me siento como un amigo de toda la vida como un hermano del alma que son superiores a los hermanos de sangre vi que la fraternidad y la igualdad reinaban entre los hombres eso es lo que reina y pone el orden el amor que uno siente por el otro que se siente oye este es como es como un otro yo y él la siente a mí como una persona también de confianza como un hermano mayor o menor o lo que sea se crean esos lazos de consanguinidad espiritual vi que no había médicos porque cada uno tenía los medios y el conocimiento para curarse a sí mismo ¿qué tal? esta es la única época en la humanidad que mucha gente en todo el planeta aprendió más que nunca hasta de biología ¿o no? y encontré que no había sacerdotes porque la conciencia había llegado a ser el supremo sacerdote cuando yo les conté que mi hija en Australia iba a comprar miel y tomaba la miel y había una caja de metal donde estaba llena de dinero y moneda ella ponía su billete y sacaba su vuelto y se iba es impensable que alguien vaya a robar no necesitan un mandamiento que le diga no robarás porque la conciencia llegó a ser un sacerdote recuerdo cuando el Galileo le preguntaba a los que lo seguían ¿tú dices que me quieres? que me tienes cariño que se yo mira la gente que realmente me tiene cariño va a hacer lo que yo digo eso el mensaje que yo digo que no es mi mensaje lo va a hacer dice y el mismo espíritu que tengo yo yo y mi padre vendremos a esa persona y la guiaremos y no tendrá necesidad que nada ni nadie les enseñe finalmente la idea es que cada uno se haga cargo de sí mismo si vamos a trascender a esta vida una vida superior sin límites mortales de muerte ustedes saben que la vida del hombre son entre 80 y 90 años si vamos a ir a una vida superior obviamente tendremos que haber aprendido algunas cosas que cosa a que cada uno llegue a ser supremo sacerdote de sí mismo tampoco vi abogados porque la naturaleza había tomado el lugar de los tribunales y regían tratados de amistad y de unión me acuerdo que un amigo cristian garcía huido pero el primer sudamericano en subir el éverest fueron cinco chilenos tenían que subir creo que no sé uno de los montañas más peligrosas de de los himalayas y para subir llevaban algo así que como 250 portadores cinco tipos y 250 tipos que llevaban los tambores con agua con alimentos con todo para sobrevivir meses en la altura y para pagarle a esos tipos había que pagarle en efectivo uno no puede decir oye te voy a transferir no existía eso así que ellos llevaban maletas repletas de billetes tanto como nadie podría haber soñado y cuando llegaban arriba y estaban esos 250 tipos muslim musulmán y de otras creencias ahí hablando entre ellos riendo así con caras así curtidas por los vientos de altura y todo así y ellos wow no se perdió nada ni un grampón a todos le dieron su paga se abrazaron bajaron los 250 y se quedaron los 5 solo campamento base ¿por qué? porque ya habían pasado por la etapa de la religión para niños en que si un tipo roba le cortan un dedo y si roba le cortan otro dedo y así hasta cortarle la mano entonces las nuevas generaciones llevaban la ley que robar es malo no está bien encontré que no había sacerdotes porque la conciencia había llegado a ser supremo sacerdote tampoco había abogados porque la naturaleza había tomado el lugar de los tribunales y regían tratados de amistad y de unión esta gente que lo subió con ellos para el campamento base eran como eran hombres pero hombres niños también y se comunicaban cosas se paraban a comer no sé habían cierto sentido del humor general habían tratados de unión invisible y de camaradería vi que el hombre y la mujer sabían que ellos son la piedra fundamental de la creación esto es profundo vi que el hombre y la mujer sabían que ellos son la piedra fundamental de la creación primero ¿qué es la piedra fundamental? cuando uno hacía una construcción la primera piedra que se pone era una piedra perfecta la pulían con arena y todo era como un bloque de acero moldeado pero en piedra entonces ponían esa piedra derechita con un nivel que estuviera derechita y en base a esa piedra a esa primera piedra se construía todo lo demás sabían que ellos eran el modelo motivo de la existencia de todo eso está diciendo el lenguaje poético vi que el hombre y la mujer sabían que ellos son la piedra fundamental de la creación y que se ha elevado por encima de la pequeñez y bajeza y arrancado el velo de la confusión hay un velo así un velo que no nos deja ver ve a media uno hasta arrancaron el velo de la confusión y no no más confusión vamos a esperar el sol de la verdad juntos sonrientes aprendiendo como con esos viejos sabios debajo de los cipreses con los jóvenes haciendo música las mujeres bailando corriendo haciendo su arte sus cosas y los adultos llevando el pan al hogar con alegría igual que las mujeres cantando esto es una guía para tiempos como este vio que el hombre y la mujer sabían que ellos son la piedra fundamental de la creación y que se han elevado por encima de la pequeñez y bajeza y han arrancado el velo de la confusión de los ojos del alma esta alma ahora lee lo que las nubes escriben en el cielo y lo que la brisa dibuja sobre la superficie del agua uno está en paz y en armonía con todo entiende que esta creación es algo divino y que somos parte importante de ella y que no importa lo que suceda hay que empoderarse y estar en paz habló que nosotros somos el templo que el corazón desde ahí cuelga esa campana de emociones esta alma ahora lee lo que las nubes escriben en el cielo y lo que la brisa dibuja sobre la superficie del agua ahora entiende el significado del perfume de las flores y de las modulaciones del ruiseñor ruiseñor es un pájaro que canta con unos cantos indecibles y uno wow que es eso desde atrás del muro del presente sobre la plataforma de las edades venideras vi a la belleza como a una novia y al espíritu al espíritu humano voy a agregar yo como un novio la vida era la noche ceremonial del quedré quedré una fiesta de la cuarentena musulmana cuando se se conectan de los antiguos musulmanes no de los gallos locos de los tipos locos de ahora asesinos no de los buenos musulmanes que aún existen en fin eso que acabo de leer es un poeta que no es de nuestro de este lado del planeta pero que escribe con una comprensión para nuestra alma más allá de lo normal a tipos como este debieron haberle dado el premio nobel pero se lo dan a otros tipos porque los que manejan el nobel ustedes saben se lo dieron a Kissinger a Obama en fin les recomiendo entonces para los que quieran unirse este día miércoles saber que habemos yo voy a estar ahí en espíritu mis amigos mis camaradas mis compañeros de armas de estas armas invisibles vamos a empezar a subir el nivel del entrenamiento en el sentido que vamos a agregar más gente y vamos a ser más públicos lo que hacemos simplemente entrenar el cuerpo la mente y también tener ese acceso a las emociones rodeándonos de belleza de arte verdadero de arte significativo les conté que tengo un altar hace años hace décadas y en el altar tengo imágenes de mi hermano Hernán Maldovino esas pinturas magníficas de otras épocas en que se adoraba al dios de la luz en la persia antigua los hijos de Perseo me he rodeado de belleza naturalmente he querido sacar cualquier cosa que me hiciera ruido a mi mente a mi alma y fue bueno me rodeé de tal como las obras de él de objetos que hacen atravesar la luz y la transforman en colores yo les hablo de hace años de hecho tomé esto lo hacían unos amigos que se llamaban Patricio y Ruth ellos teñían ropa y cuando quedaba el agua del teñido de la ropa Calypso lo ponían en botellas y detrás ponían una vela o ponían una ampolleta y salía una luz Calypso ahora esto lo hago con la tinta de las impresoras cualquier botella transparente con agua común y corriente y puedo hacer colores de todos de toda la gama del arco iris echar un par de gotitas nomás y difunde perfecto me llené de colores igual que los que construyeron las catedrales góticas con esos rosetones de colores me llené de belleza de arte ahí me trajeron como hijo de una mujer que fue profesora de arte toda su vida desde los 17 hasta los 70 años que además fue músico ella tocaba acordeón de botones y fue soprano de un coro de profesores y le enseñó a tres generaciones de personas desde azonarse la nariz lavarse los dientes a leer a cantar y a todo así que traigo esa impronta de esa afición a la belleza al aprendizaje y también a la enseñanza por eso estoy aquí mi madre mis abuelos mis tíos fueron todos profesores algunos de ellos premiados a nivel nacional como profesores de filosofía de matemática y que se ya y mi madre también fue ese con mi padre una santa bueno y unas mujeres más bellas de su época lo digo porque es verdad violeta flores se llamaba se fue al cielo ahora no está en este mundo bien este miércoles entonces los que quieran unirse están todos invitados cada uno no importa amigo si usted tiene mi último amigo que me junté a hablar con él lo conocí poco tiempo pero fue lo suficiente como para escuchar sus palabras y sus bendiciones un amigo de origen alemán que también hacía clases en la fuerza aérea de cualquier edad no importa en el continuo del tiempo que usted se encuentre puede siempre perfeccionarse mejorarse físicamente mentalmente emocionalmente y como vamos a estar todos juntos en lo mismo va a ser más fácil porque el inconsciente colectivo nos va a apoyar les recuerdo que estamos en el año del tigre de agua que para los orientales significa un tigre de agua y un tigre que anda en ese terreno irregular de las emociones así que hay que ser más astutos hay que camuflarse bien hay que empoderarse y los tigres no andan en maná andan solos o de a poquitito cuando son jóvenes así que cada uno tiene que ser su propio padre su propia madre su mejor amigo su sacerdote su abogado su médico ¿les quedó claro? a todos los que se quieran incorporar no hay una hora porque estamos en distintas horas de hecho en España hay gente que está durmiendo cada uno cuando lo sienta para algunos es más fácil en la mañana para otros a mediodía otros yo hacía cuando llegaba a hacer mi práctica laboral ahí en esta radio lo hacía en el baño escondido nadie sabía porque los veía los tipos estaban todo el día sentados ahí estaban así yo dije yo no quiero ser como ellos yo quiero sentarme bien quiero estar bien así que iba y hacía eso en el baño eso a propósito así hacía eso en el baño no le contaba a nadie estas cosas en el silencio hay poder así que hágalo hágalo si necesita hacerlo en soledad o si prefiere hacerlo en una plaza y que todos lo vean y ser ejemplo para otro es bueno así que cada uno en su nivel empezamos el entrenamiento nuevamente renovadamente con esta luna nueva de este día miércoles también vamos a empezar con otras conversaciones mi amigo Felipe Garcés Australbongo va a estar participando en unas fogatas de mercurio conversaciones de días miércoles que quieran participar ahí lo pueden buscar por las redes todos vamos a estar haciendo cosas para cuidarnos uno a otro en el sentido de compartir lo que aprendemos lo que sabemos y eso volver a traer a la vida las antiguas tribus y clanes que ahí cuando uno nacía no era el hijo de la mamá y el papá no era hijo de la tribu así que para los que no tengan papá ni mamá van a encontrar padres y madres en el mismo propósito para los que no tengan nietos o hijos van a encontrar hijos y hijas y los lazos de la fraternidad del espíritu son muchísimo más poderosas y más fuertes que las de la sangre así que a reconocernos entre nosotros a tener pequeñas tribus la gente que se sienta sola aquí mismo en el chat se pueden ubicar si deben ser que a juntarse pero es deber de cada uno hacerse cargo de sí mismo cada uno debe ser líder de sí mismo y si se siente solo o sola tiene que tener el mínimo de inteligencia para no sé juntarse con alguien por ahí a comerse un sándwich en una plaza un juguito un termo con té con mate si está en Argentina en Uruguay pero cada uno tiene que liderarse porque nadie va a venir ayudando nosotros somos aquellos a quienes estábamos esperando ¿sí? bien será hasta mañana nos vemos chao